Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, del sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, hay una soltera La otra es medio saico y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, hay una soltera La otra es medio saico y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro De los Lakers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa al cárcel saliendo del aeropuerto Veteo yo sin pisar pato en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más cerca Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando en la marca se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Tú me dices papi vente adentro si me pregan Pregan Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra me dio saigo y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra me dio saigo y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de listen al fin Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medalla Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja a la otra la aprete Y a las otras dos les dejo en el baño Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su algo y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio su algo y si no la llamo se desespera No son Dr. Oriel Brian Myers Dirty Boy Maluma Versatieri Muchachos Nosotros somos los capos del trap Beatle Myers Trap Cap Maluma Santana The Golden Boy Brian Myers You'm el All Star baby Mera You Dímelo Dímelo Ganta Dímelo Ganta Ganta El destino Así mismo lo quiso el destino No sabía que venia con él Te me pusiste toca Me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía si te tumba el flan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver